Música Bríndele una oportunidad internacional a su hijo inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI inscripción en www.cienciaperu.org en su agenda falta algo que puede cambiarle la vida el encuentro científico internacional un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación los primeros días de enero y los primeros días de agosto inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org Gracias amigos por seguir con nosotros en el encuentro con la ciencia después de haber comprendido un poco por lo menos intentado comprender qué cosa es una onda electromagnética vamos a pasar ahora al uso de las ondas electromagnéticas y a los riesgos que algunos ven en ese sentido ingeniero Luis Torres ¿Cuál es el temor mayor que tiene la gente del Perú respecto a las ondas electromagnéticas que bañan el Perú y el mundo? Sí, efectivamente en el Perú y no solamente acá sino a nivel mundial existe en la población, se ha desarrollado una preocupación por el posible efecto que puedan tener las ondas electromagnéticas en la salud humana inclusive en algunos casos se trata de asociar con el desarrollo de tumores sin embargo este tema lógicamente ha sido, es preocupación de organizaciones tales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud que promueve y coordina diversos estudios a nivel mundial miles de estudios a nivel mundial en diversos países cuyos resultados hasta el momento arrojan que no existe una relación causa-efecto entre las ondas electromagnéticas, las radiaciones no ionizantes también denominadas así y el posible efecto dañino hacia la salud la población por ejemplo se preocupa bastante de la proliferación de radiobases móviles con el desarrollo de la telefonía celular lógicamente se requiere desplegar mayores estaciones base que son las estaciones que se comunican pues con los aparatos con los celulares sin embargo muchas veces la población no se preocupa del mismo celular que es el equipo que más bien está más cerca al cuerpo humano pegado al oído, pegado a la cabeza y muchas personas pues hablan bastante tiempo al respecto y en esos casos lo que se puede notar sí es un efecto térmico la temperatura se eleva un poco por la disipación de energía y en ese sentido más bien sí se recomienda tomar algunas medidas precautorias por ejemplo de los audífonos o de los inalámbricos audífonos inalámbricos muy bien, volvemos después de una llamada telefónica tenemos una llamada telefónica nombre y lugar de donde llama por favor hola, buen día mi nombre es Carlos Leandro del Callao dígame Carlos primero que yo considero mi opinión que es pertinente la creación de un ministerio de ciencia y tecnología y lo segundo respecto a la incidencia de las ondas electromagnéticas sobre el cuerpo humano recuerdo el caso del barrio de la Espeleta en Argentina Buenos Aires donde cuando la generación de energía eléctrica corría a cargo del estado se instaló una central de información de 138 kilovoltios en medio de una población se comenzaron a generar casos de cáncer el tema está muy bien documentado hay inclusive un libro que ha sido editado con fotografías muy muy impactantes de lo que la población de ese barrio de Espeleta ha comenzado a padecer se han hecho mapeos respecto de la incidencia de las radiaciones electromagnéticas e incluso se logró parar mediante un juicio la ampliación del nivel de voltaje de 138 iba a pasar a 500 kilovoltios ese es un tema en el cual comenzaron a pasar los estudios que si bien es cierto no hay una relación directa entre la incidencia y la salud de las ondas electromagnéticas y lo que provocan el cuerpo tampoco hay un estudio que sanje definitivamente que hay niveles de radiación que pueden ser tolerados ni tampoco la persistencia o la reiterancia de esos niveles de energía yo quisiera decir si su invitado el señor Torres pudiera aclararnos sobre ese tema gracias pero Lucho que está bravo no efectivamente nosotros hemos estado hablando hasta este momento y por limitaciones de tiempo también del tema de los campos electromagnéticos para uso en telecomunicaciones que son ondas de menor intensidad pero efectivamente está el otro tema de las ondas electromagnéticas que generan los campos la línea de transmisión eléctrica también la modernidad nuestra hace pues que el servicio eléctrico sea difundido y es una necesidad en todo lugar no es cierto y efectivamente en esos casos si se recomienda pues de que tanto las centrales como las líneas de transmisión y sobre todo a mayores niveles de voltaje como los que menciona el oyente haya una distancia de seguridad y lo que sucedió muchas veces es que también digamos existiendo algunas líneas de transmisión se han desarrollado digamos poblaciones cercanas entonces lógicamente esto tiene que ser también una fiscalización de parte de la autoridad y controlar de que no se den estos casos lógicamente no se puede construir líneas de transmisión sobre casas sobre poblados porque si puede haber una incidencia digamos en ciertos aspectos de la salud el colega creo que quiere intervenir Luis Chivinches quería complementar en todo caso me parece que como estos proyectos de los centros de distribución caso de Chorrillos caso de San Juan de Miraflores requieren un estudio de impacto ambiental como estas empresas son privadas obviamente no se han hecho estudios como por ejemplo un estudio riguroso de los efectos digamos que puedan producir estas ondas electromagnéticas como si ya se contempla en el marco del sistema de inversión pública en la cual hay un riguroso estudio que hay que desarrollar los efectos que pueda tener ahí la mitigación y por supuesto hay estándares me imagino que ellos conocen y como es empresa privada realmente ellos no se enmarcan dentro del sistema de inversión pública que si debería también realizarse el sector privado para poder tener un menor efecto en estos temas creo que eso podría conocer sí lo que quería complementar también es que efectivamente acá en nuestro medio el año 2004 2005 funcionó una comisión de diversos sectores entre ellos el MTC participó el INICTEL también y se recomendaron y luego se promulgó mediante un decreto supremo una norma denominada límites máximos permisibles que establecen pues cuáles son las intensidades que se deben observar para evitar posibles efectos dañinos hacia la salud bueno amigos entonces estamos nosotros ante una situación que la tecnología el uso de la tecnología cualquiera que esta sea tiene en menor o mayor medida alguna influencia en el cuerpo humano cuando hay corrientes que pasan por los conductores esta corriente genera campos electromagnéticos si la corriente es constante crea un campo magnético alrededor pero si la corriente es variable como es el caso de la transmisión que usamos 60 ciclos por segundo se generan campos electromagnéticos entonces nosotros estamos bañados en campos electromagnéticos y estos campos de alguna forma hacen que nuestro cuerpo que tiene algunos electrones libres pues también reciban sus pequeños pulsos eléctricos que serán en menor o mayor intensidad dependiendo de la intensidad del campo electromagnético si uno si uno se encuentra cerca de una de un cable de altísimas corrientes eléctricas que por lo tanto inducen un altísimo campo electromagnético estamos sometiéndonos nosotros nuestros electrones nuestras moléculas las estamos sometiendo a estos campos que de alguna manera van a influir en nuestro cuerpo amigos para terminar este programa reitero la invitación que estamos haciendo a nuestro encuentro científico internacional que se lleva a cabo que se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de enero del 2012 y además lo tienen que hacer inscríbanse gratuitamente a través de la página web triple www.encuentrocientificointernacional.org también debo decirles amigos que el tercer sábado de diciembre como todo sábado tendremos una fiesta de la ciencia ingresen ustedes a una página web www.cienciaperu.org de modo que amigos tenemos muchas cosas que hacer después finalmente debo señalar que el encuentro científico internacional de ahora en adelante tendrá un ESI empresario que se llevará un día antes al CADE porque el CADE sinceramente cuesta pues 5.000 soles que no está accesible a los profesores universitarios a los investigadores de los institutos al INICTEL podrías pagar tus 5.000 soles para ir escuchando no lamentablemente entonces vamos a hacer un ESI empresarios un día anterior al CADE para que podamos compartir los investigadores y los profesionales de ciencia y tecnología con los empresarios que puedan ir un día antes hasta la próxima amigos con otro encuentro con la ciencia ahora para que